Hola a todos, mi nombre es David Darce y soy estudiante de Administración de Negocios con Éfasis en Recursos Humanos en la Universidad Castro Carazo. En este mes de diciembre, que a menudo es un momento para reflexionar sobre el año que ha pasado, quiero hablar sobre un tema muy especial, la gratitud. La gratitud es algo que puede parecer simple, pero tiene un profundo impacto en nuestra vida diaria. La gratitud para mí es la oportunidad de vivir en plenitud esos momentos que la vida nos regala, viendo todo desde la perspectiva más positiva posible. En mi vida universitaria practico la gratitud de varias maneras, por ejemplo, disfrutando del proceso de formación como estudiante, así como siendo participante activo de la clase y, por supuesto, ofreciendo ayuda a mis compañeros y compañeras. Creo que la gratitud es la base, es la esencia que le da a la vida un color diferente, es ese motor para vivir y atraer en nuestras vidas cosas maravillosas. En este mes de diciembre te animo a tomarte un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido y a compartir este aprecio con los que te rodean. Gracias por escuchar y te deseo un maravilloso fin de año lleno de gratitud y alegría.